Ella tiene una linda forma de mirar a mis ojos Despertando en sueños locuras de amor Ella tiene una linda forma de besar mi cuerpo Que me deja loco, un loco soñador Ella sabe complacerme como quiere Tiene misterios, sabe siempre hacerlo como quiere Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es lo más Cuando besa en mi boca y se entrega entera Dios mío, ella es lo más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es lo más Cuando besa en mi boca y se entrega entera Dios mío, ella es lo más Lluvia, lavanda y la combinación perfecta ¿Para qué sabe? Ella tiene un brillo muy fuerte Brilla como estrella Ay, me gusta verla Haciéndome el amor Que me enloquece y me prega y me pone en celos Me vuelve prisionero Un loco soñador Ella sabe complacerme como quiere Tiene misterios, sabe siempre hacerlo como quiere Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es lo más Cuando besa en mi boca y se entrega entera Dios mío, ella es lo más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es lo más Cuando besa en mi boca y se entrega entera Dios mío, ella es lo más Dios mío, ella es lo más Mora, Cebollín, tengan fe muchachos, tengan fe Dios mío, ella es lo más